buena buena gente como les va bienvenidos al canal de vuelta que no esté por aquí hoy que vamos a estar viendo a los hay vas y una versión desenchufada de la poderosa muerte es uno de los vídeos que me envió a mi moderador mi moderadora saben que se encarga de los temas inéditos y estas versiones que no he visto todavía así que espero que le guste si le gusta por favor me gusta para llegar a muchas más personas eso no es el canal por favor suscribirse y que voy subiendo vídeos como puedo con grabando por cuestión de tiempo cuestión de temperaturas porque la computadora se sobrecalienta para netbook porque están haciendo 40 grados de calor acá estamos en una hora de calor hace una semana que es una locura eso y voy subiendo lo short de lo que de lo que puedo ir grabando y lo que es la vida cotidiana así que si quieren apoyar el canal basan a la parte de short y síganme ahí también así que basta de palabras no los automas los hay vas vuelven los hay vas medio siglo 2013 hace 10 años eso es un salto no es la turutruca una exposición de los jaibas mira los jaibas en argentina mira en argentina concierto con fito paez ah viste que eran satso a ver ah 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 Ah, re acústico. Alturas del Machu Picchu. Las partituras, medio siglo. Vino a usar la guitarra. Cinco decas de rock chileno. Cinco decas. Cinco decas de rock. 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 ¡Gracias! 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 El salto daría la parte de la trutruca. ¡Gracias! 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 No voy a cantar porque canto horrible Machu Picchu ¿Hay historietas de los jaibas también? Gabriel Bili, 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 bili Bili, bili, bili Bili, 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 bili Bili, bili, bili Amén. 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 ah medio siglo mierda que pasan los años es una de las otras si quieren ver la versión original está mi canal si son nuevos saben que está en el canal tengo que tengo dos o tres versiones ya hechas también de este gran temón de la poderosa muerte grabado exactamente ahí lo vieron en 1981 y fue grabado en las alturas del machu pichu que es bueno si no lo vieron vayan y verlo vayan a verlo mejor dicho la sincronía entre las tres es estupenda rompieron el piano del satso el satso muy buena zona muy bien en lo original está la tru truca haciendo todo esos sonidos no todos los sonidos sonidos de que ya escuchar lo más allá recuerdo acaba la truca acaba la truca y el santo queda muy pero muy bien y de uno no sabía que se hizo una una exposición de arte nada es muy bueno a ellos tienen tanto sonido de carrera tienen tanto debe tener tanto material para tirar para estar para tirar para arriba para hacer en exposiciones así fueron así que espero que les gustaba como a mí como siempre si les gustó por favor un me gusta para llegar a mucha más gente y si son nuevos por favor suscribirse y el que quiere que pueda vaya a la parte del short y apóyenme que ahí voy subiendo pavadas todos los santos días así que besos abrazos gente nos vemos en el próximo vídeo